Roca, hombre. Oye, cabecita roca. Quiero que me digas cuánto es 6 por 8. ¿No le dijo eso? Le preguntó, ¿a dónde? Iba a ir con su... Abuela. Ya con la abuela le dijo, abuelita, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? Son para... Y esas manos tan grandes son para... Y esas orejas tan grandes son para... Y esas botas tan grandes son para... Darte besitos mejor. Y colorado colorín, ese cuento llegó a su... Ahora, les voy a contar un cuento. Un cuento... Tengo muchos cuentos aquí en mi cabeza, pero hay un cuento que me gusta mucho porque algunos niños se identifican. ¿Ustedes conocen a algún niño o a alguna niña que a veces no haga caso? Sí. ¿Sí? ¿Alguien de ustedes se ha perdido alguna vez? ¿En algún lugar? ¿No te has perdido nunca? ¿Tú? ¿No te has perdido tú? ¿No te has perdido? ¿Dónde te has perdido tú? En el tianguis. ¿No te has perdido nunca? ¿Ni tú tampoco? ¿Ni tú te has perdido nunca? ¿Ni tú tampoco estás perdido? ¿Ni tú tampoco estás perdido? Ah, bueno, aquí ningún niño se ha perdido. Entonces, vamos a cambiar de cuento. Ese cuento de Leóncito que se perdió, le vamos a dar vuelta a la máquina porque nadie se pierde de ti. ¿Algún niño de ustedes se ha hecho algún berrinche? ¡Sí! ¿Ha hecho algún berrinche? ¡Sí! ¿Para que le den algo? ¡Sí! Ah, pues a lo mejor les viene bien este pequeño cuento Este cuento es de Lucía A ver, espérate, no quiero meterme en bronca ¿Nadie se llama Lucía? ¿Nadie se llama Lucía? Ah, bueno, bueno Este cuento es de Lucía Una niña de verdad Que nunca decía por favor Ni de noche ni de... Solo decía Dame los dulces Dame la pelota Dame mi table Dame la muñeca Pero nunca decía por favor Nunca nada, nunca nada, nunca nada Por... La vergüenza de Lucía fue...